Bienvenida a tu presencia en mi mesa Bienvenida a tu presencia Mi familia, valora tu presencia en mi mesa Jesús, Jesús De generación en generación Has visitado nuestra casa Es tu presencia Bendita tu presencia Bendita es esta mesa Por tu presencia Cuanta gracia derramaste Hacia mí En tu mesa Reservas un lugar para mí Me recuerdas Que me amas Tal como soy Has escrito Tus promesas En mi corazón Quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada De mi amigo fiel Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Tu presencia en mi mesa Quiero adorarte Adorarte Aba Padre Al oír tu voz Vuelvo a soñar Me afirmas Que en tu palabra Puedo confiar Me recuerdas Que me amas Tal como soy Has escrito Tus promesas En mi corazón Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada De mi amigo fiel Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte Postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Tu presencia, Jesús Bendita mesa donde me hablas Bendita mesa, Tú mi esperanza Gloria a Cristo, Gloria al Rey En esta mesa, yo pertenezco En esta mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, Gloria al Rey Bendita mesa donde me hablas Bendita mesa, Tú mi esperanza Gloria a Cristo, Gloria al Rey En esta mesa, yo pertenezco En esta mesa, yo soy amada Gloria a Cristo, Gloria al Rey Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a Tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a Tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Quiero adorarte Donde me hablas Bendita mesa, Tú mi esperanza Gloria a Dios, Gloria a Cristo, Gloria al Rey En esta mesa, yo pertenezco En esta mesa, yo soy amada Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Rey Bendita mesa, esa bendita mesa Yo recuerdo cuando Daniel y yo nos casamos Que compramos esta mesa hermosa Cuadrada, porque yo quería Que nos pudiéramos mirar cara a cara Todos, no rectangular Sino cuadrada, podernos mirar Y compartir, pero se me ocurrió La gran idea de comprar Asientos blancos Para criar niños pequeños Y esos asientos blancos Terminaron llenos de marcadores De jugos, de crayones Y la gente que visitaba Me decía, Shari, estás loca ¿Cómo se te ocurre poner sillas blancas En tu casa? Pero sabes, es en esa mesa Donde el Señor comenzó a hablarme De la importancia de sentarnos ahí Él hablaba a mi corazón Y me decía, Shari, el mundo está buscando Atraer con su cultura A las nuevas generaciones Pero si te tomas el tiempo Y ustedes como papás Se toman el tiempo De sentarse a la mesa con ellos Transmitirán una cultura de mi corazón El Señor me regaló este pasaje En el Salmo 128 Y digo que me lo regaló Porque lo he hecho mío Y lo quiero compartir con ustedes hoy Y dice Me gusta como comienza Porque deja saber Que así se ve la bendición del Señor Así se ve el hombre feliz Y dice Qué feliz es el que teme al Señor Todo el que sigue sus caminos Y dice Gozarás del fruto De tu trabajo Qué feliz y próspero serás Tu esposa Será como una vid fructífera Floreciente en el hogar Y tus hijos Serán como vigorosos Retoños de olivo Alrededor de tu mesa ¿No les parece eso impresionante? Que así se ve La bendición del Señor Y dice Esa es La bendición del Señor Para los que le temen Una esposa sentada En la mesa Floreciente en el hogar Y unos hijos Que son como vigorosos Retoños de olivo Sentados a la mesa Así que el Señor Comenzó a hablarme Desde muy temprano El tema de la mesa Y me dio un acróstico Y no sé Porque tal vez Es la manera En que Él me habla Para yo recordar Lo que Él quiere Sembrar en mi corazón Pero lo quiero compartir Con ustedes hoy Con la letra M El Señor me habló Escuchar y hagan memorias En la mesa Y sabes Hacer memoria Es nosotros tal vez Recordar algo Que hemos hecho divertido En la semana O algún viaje Que hemos dado Alguna experiencia Que hemos tenido Y nos sentamos a la mesa A recordar Y a reír Pero también El Señor me habló De hacer memoria De lo que Dios Ha hecho En otras temporadas Sobre nuestra familia Como restauró Los papás de Daniel Tal vez como mi papá Conoció de Jesús Y le contamos Todas estas historias Como Dios hizo provisión Cuando no teníamos nada Y le hablamos De milagros Y eso es hacer memorias Pero el Señor Me habló Con la letra E Y me dijo Shari Enseña Digan conmigo Enseñar Y sabes Deuteronomio Capítulo 6 Dice Que les repetiremos Estas palabras Al levantar Al acostar En su salida En su entrada Cuando vayan Por el camino Y lo que el Señor Estaba diciendo Es que necesitamos Enseñar Y algo que me marca De enseñar Es que El pueblo de Dios Cuando salió de Egipto Salió con mentalidad De esclavo Pero parte de cambiar Esa mentalidad De esclavo A una de nación Y de hijo de Dios Era que tuvieron Que aprender A sentarse a la mesa Tienen que entender Que la Biblia Todavía no estaba Así que se transfería La información Lo que Dios Había hecho El Dios de Israel Lo que Dios Había hecho De abrir el mar rojo De como Su columna De fuego Estuvo de noche Resplandeciendo Para que pudieran Caminar Pero también Como esa columna De nube Estaba para Protegerlos del sol Así que Les enseñaba Y les transfería Algo El Señor En la mesa Nos ha permitido Enseñarnos Unos a otros Y hemos tenido Conversaciones Impresionantes En la mesa De todo Hemos hablado De todo Pero hemos aprendido Es en esa enseñanza Donde hemos aprendido A sanar Nuestros corazones A tener confrontaciones Saludables En amor Es el lugar Donde Nosotros Le hemos enseñado A ellos Hemos transferido Una cultura Porque el mundo Está listo Para culturizar A nuestros hijos Pero es en la mesa Que nosotros Levantamos Un altar De adoración Donde le enseñamos A nuestros hijos Amar al Padre Es en la mesa Que hemos aprendido También a Tener instrucciones De nuestros hijos A como ser Mejores papás También Yo quiero animarte En el nombre Poderoso de Jesús Que puedas usar La mesa Como la mejor Herramienta Para tu casa Con la letra S Es soñar juntos Me gusta muchísimo Porque Aún esto Que estamos grabando Hoy Salió en la mesa Salió parte De soñar De lo que Dios Había puesto En el corazón De Daniel Y cada vez Que él viene Con uno De sus proyectos Ok Daniel Que está soñando Pero es parte De escuchar El corazón De Dios A través de él De lo que ha Depositado Sobre él Pero de la misma Manera también Danielita Isaac y Natán Se han sentado A la mesa Con nosotros Hablándonos De lo que Dios Ha puesto En su corazón Y ha aprendido A entender Que escuchar El corazón De Dios Es escuchar El corazón De mis hijos Porque a veces Porque a veces Como padres Podemos tener Expectativas falsas De cómo se va A ver El plan De Dios En sus vidas Pero cuando Los escuchamos Alineamos El corazón Nuestro Al corazón Del Padre También Y los podemos Lanzar Sabes El Salmo 127 El Salmo anterior Dice que nuestros hijos Son como flechas En manos De guerreros Y dice Y dice que nuestra Aljaba Que bendición El que tiene Su aljaba Llena de ellos El Señor Un día me ministraba Y me decía Shari ¿Dónde se coloca Aljaba? Es el lugar Donde van las flechas Y se pone en la cadera O se pone en la espalda Y el Señor Hablaba muy fuerte A mi corazón Y me decía Es que El guerrero No puede enviar Una flecha Que no tiene cerca Y la cercanía No tiene nada que ver Con una cercanía física No tiene que ver Con una cercanía Del corazón Y es que en la mesa Aprendemos a conectar Con el corazón De nuestros hijos Para poderlos enviar A lo que Dios Ha hablado De sus vidas No solamente Con la S Soñar juntos Yo creo que La favorita De nosotros Los Calvetti Es la A Y es afirmar Diga conmigo Afirmar Y sabes Esto me recuerda Este pasaje Cuando dice Que Jesús A los 30 años Cuando iba a comenzar Su ministerio Dice que de momento Se abrió el cielo Cuando Juan el Bautista Lo estaba bautizando Y dice Se oyó del cielo Una gran voz Que dijo Este es Es mi hijo En el cual Yo tengo Complacencia O sea Tengo gozo Por él Y si Jesús Siendo el hijo De Dios Un hombre De 30 años Necesitó La voz audible De su Padre Que lo afirmara Públicamente Para él Comenzar algo nuevo Porque creemos Que nosotros No necesitamos El ministerio De la afirmación Afirmar Es hablar bien Afirmar Es ponernos De acuerdo Con lo que el cielo Está hablando Sobre los que amamos No es lo que ven Nuestros ojos Naturales Es ponernos En acuerdo Con lo que Dios Está hablando Sobre ellos Nosotros Nos afirmamos Y es un hábito Que hemos hecho Tal vez en un día De cumpleaños Nos podemos sentar Y decir Hey Isaac Hoy es tu cumpleaños Felicidades Y por ahí comienza Danielita Eres el mejor hermano Te amo Y por ahí Comenzamos todos A afirmarnos Así que la afirmación Debe de ser una cultura Como parte De nuestra casa Pero saben La segunda vez Que el cielo Se abrió Para que El Padre Hablara Sobre Jesús Es cuando Él estaba En el monte De la transfiguración En su momento Más difícil Nuevamente Dice que Se escuchó Una voz del cielo Que dijo Este Es mi hijo En el cual Yo tengo Complacencia Y dice que Mientras estaba Elías a un lado Y Moisés Sosteniendo a Jesús Se oyó Esa voz Porque la voz De afirmación No es solamente Para el día bueno Pero también Para el día difícil Yo recuerdo Un día Cuando estábamos En la pandemia ¿Recuerdas papá? Y Daniel Yo me levanto Él se levanta Súper temprano A hacer sus devocionales Tú eres fiel Daniel es un hombre fiel Tempranito Cuando yo me levanté Él estaba sentado Y Pero lo noté Agobiado Lo noté triste Y yo Papá ¿Qué te pasa? Y la verdad Que habíamos tenido Una buena temporada En la pandemia De compartir De tener tiempos En casa Pero ese día Había algo diferente Él me dice Shari Esto me tiene Esto de la pandemia Me tiene inseguro No sé lo que va a pasar De momento Vino mentiras En mi mente Y se me olvidó Quién soy No sé hacia dónde voy Y creo que estoy Y creo que estoy luchando Con ansiedad De qué va a pasar Mañana Y yo necesito Que por favor Yo estaba Que no lo podía Ni creer Porque Daniel Es un hombre Que siempre Tiene una sonrisa Siempre dulce Él pocas veces Está molesto Y yo decía Pero por qué Estás así Pero pude ver Su corazón Y él sacó Una libreta Y me dijo Yo necesito Shari Que tú me recuerdes Quien yo soy Y yo sentí Que el Espíritu Santo Estaba Ahí recordándome Y hablándome Y diciéndome Dile Yo Daniel Tú eres un gran hombre Tú eres un hombre De Dios Eres un hombre De integridad Eres un hombre noble Dios te ha llamado Para un tiempo Como este Tu carácter Siempre has sido Un hombre íntegro Y yo comencé A declarar Palabra y palabra Y yo veía Como el Espíritu Santo Comenzó a través De la afirmación Porque no sé Se entiende La afirmación Es parte del Espíritu Santo Es la voz Del mismo Espíritu Santo Hablando Para levantar a alguien Y yo veía Como su semblante Cambiaba Y en esa libreta Anotó 85 Características De parte del cielo Lo mismo Para su corazón Y vi como Se levantó De esa mesa Fortalecido Con ánimo Sabes el Salmo 23 dice Que Él prepara Una mesa Para nosotros En presencia De nuestros Angustiadores Lo que Él está diciendo Es que hay una mesa Lista Para que tú Y yo Comamos Pero que los Angustiadores Están alrededor Mirando Como tú Y yo Nos sentamos A la mesa Con el Padre Y yo no sé Cuál es tu Angustiador En el día De hoy Yo no sé Que te ha Angustiado En este tiempo Con qué Has luchado Si es pensamiento Si es abandono Si es alguna Crisis De fe No sé Que has Experimentado Cuál es Ese Acusador O eso Que de alguna Manera Has robado Tal vez Tu gozo En esta temporada Que ha causado Angustia En este tiempo Pero hay una Promesa De parte De Dios Que te dice Hoy Yo preparo Una mesa Para ti Donde te puedes Sentar con Tranquilidad Y disfrutar De mi presencia Hoy tus Angustiadores Las voces Todo está Alrededor Pero quiero Que sepas Que en la Mesa Que yo Preparo Para ti Dice el Señor No hay Cabida Para tus Enemigos Si tú Permites Sentarte A la Mesa Conmigo Y yo Quiero Hoy Animar A cada Familia Cada Padre Madre Jóvenes Tal vez Que están En este Lugar Y que Están Escuchando Y dicen Shari Yo no Tengo Familia Hoy Te animo A que Te sientes Con otra Familia Y le Enseñes A hacer Mesa Que busques Amigos Para hacer Mesa Que de Manera Práctica Te unas Pero que Saquemos Tiempo Para Compartir Y yo Oro En el Nombre De Jesús Que en Esta Temporada Sobre La Mesa Se Levantarán Jóvenes Hombres Y Mujeres De Dios Con Una Identidad Del Cielo Mismo Yo Oro En el Nombre De Jesús Que la Misma Presencia De Dios Habite En Nuestra Mesa Quiero Que Entienda Algo La Mesa Cuatro Patas Pero Dice La Palabra Del Señor Que Desde Cuando Estaba El Aposento El Tabernáculo Dice Que Había Una Mesa Donde Estaba El Pan De La Presencia Y Me Gusta Porque También Mateo 26 Dice Que El Señor Jesús Se Sentó A La Mesa A Partir El Pan Pan Significa Presencia Significa Él Quiero Animarte A Entender En Tu Corazón Que Una Mesa Vacía Tal Vez No Tiene Mucho Propósito Pero Que Invites Hoy A La Presencia De Dios A Sentarse A La Mesa Contigo Jesús Llamó A Saqueo Y Le Dijo Hoy Me Voy A Sentar A La Mesa Contigo Quiero Que Sepas Que Hasta El Más Vil Pecador Tiene Un Lugar En La Mesa Señor Te Damos Gracias Por Esta Bendita Mesa Gracias Por Tu Presencia Y Hoy Clamamos Que Las Familias Puedan Sentarse Y Disfrutar La Bendición De Transferir De Generación A Generación De Tu Bondad De Tu Grandeza Que Sea Un Lugar De Intimidad De Conexión Un Lugar De Sanidad De Restauración De Perdón Pero También Sea Un Lugar De Traer Libertad Y Verdad Y Te Pido En El Nombre De Jesús Que Levántese En Este Tiempo Una Generación Hambrientos Por Tu Presencia Y Por Sentarse A La Mesa Contigo En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Bendita 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 Mesa donde me hablas, bendita mesa, tú mi esperanza, gloria a Cristo, gloria al Rey, en esa mesa yo pertenezco en esa mesa, yo soy amada, gloria a Cristo, gloria al Rey, bendita mesa, donde me hablas bendita mesa, tú mi esperanza, gloria a Cristo, gloria al Rey, en esa mesa yo pertenezco en esa mesa, yo soy amada, gloria a Cristo, gloria al Rey, gracias, gracias, gracias y una de las cosas, una de las cosas que Jesús hizo, una de las cosas que Jesús hizo y dijo, hagan esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva, sabes que Jesús anhela este momento, que volvamos a sentarnos con Él a la mesa, a tomar la santa seda, y dijo, el pan representa mi cuerpo que fue molido en la cruz, y esta copa representa la sangre que nos ha limpiado de todo pecado, y quisiera en esta grabación en vivo, que cada uno tome su copito, tome su pan, nos acerquemos todos lo más que podamos acá, como familia, la palabra del Señor dice, en Mateo 26, 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego partió y se los dio a sus discípulos, diciéndole, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. Señor te damos gracias porque tu cuerpo fue molido en la cruz del Calvario, y por tu llaga nosotros fuimos sanados, y nosotros fuimos curados Señor, te doy gracias, tomemos el pan por favor, este es mi adoración. Pan de Sanidad Recibe salud en el nombre de Jesús Después tomó la copa y dio gracias, y se la ofreció diciéndoles Beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre, el pacto que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados, y dice, y les digo, no beberé de este fruto de la vida, desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre Esto tiene que emocionarnos, no volveré a beber hasta que esté sentado un día en el reino de mi Padre Ustedes conmigo. Yo anhelo ese momento Jesús Y mire como termina esto, versículo 30 dice, después de cantar, o sea, ellos están en la mesa tomando la Santa Cena Él le está diciendo esto, y mire lo que dice lo que hicieron Después de cantar, los salmos salieron al monte de los olivos O sea, la adoración no se termina aquí, sigue corriendo Y eso es lo que estamos haciendo aquí Padre, te damos gracias por tu sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados Señor, nos has limpiado con tu sangre bendita Pueden tomar la copa, por favor Que este lugar se convierte en un taller del amor de Dios Préstale tus brazos a Jesús Abraza a tus amigos, abraza a tu familia, abraza a tu gente Declara el amor de Dios Amén 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 Quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, no esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, no esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, no esconder nada de mi amigo fiel Quiero adorarte, quiero adorarte Queremos darle una tarea a las naciones Vamos a cantar una vez más Pero quiero darle una tarea a las naciones Hagan mesa en su casa, hagan mesa con su familia, hagan mesa con sus amigos, hagan mesa en todo lugar Gente a veces nos sentamos a comer y nada pasa porque no hacemos las preguntas significativas Que traerán conversaciones significativas Digamos vamos a hacer mesa con la M memorias, con la enseñanza, con la S soñar junto, pero con la A mejor afirmación Y comienza hoy y ahora Búsquese a otras amistades, a otra gente y afírmelo por una vez más Y dile, ¿sabes qué amigo? Te amo, amistades, te amo, los amo, los bendigo Dice Tocantos sigues Dice Te amo Tocantos sigues Y de exaltarte Dice Tocantos sigues No esconder nada de mi amigo fin Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fin Quiero adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fin Quiero adorarte Quiero adorarte Yo quiero adorarte Con todo mi ser Y exaltarte, postrarme a tus pies No esconder nada de mi amigo fin Quiero adorarte Quiero adorarte Provoca cantar Bendita mesa Donde me hablas Bendita mesa Tú mi esperanza Gloria a Cristo Gloria al Rey En esa mesa Yo pertenezco En esa mesa Yo soy amado Gloria a Cristo Gloria al Rey En esa mesa Yo pertenezco En esa mesa Yo soy amado Gloria a Cristo Gloria al Rey Gloria al Rey Bendita mesa Donde me hablas Bendita mesa Bendita mesa Tú mi esperanza Gloria a Cristo Gloria al Rey Bendita mesa 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 Bendita mesa